Música Estoy contenta porque me acaban de dar el premio de arte joven Solán de Cabras en esta pasada edición de Arco, un premio de arte joven en Inglaterra que engloba dos exposiciones colectivas, una es la Bienal de Liverpool y otra es en el ICA y el ICA de Londres. Me sirvo de las disciplinas según el proyecto. En este caso en el Museo Ruso utilizo performance, vídeo, instalación y escultura. En otros es solo performance y en otros es solo vídeo o fotografía. Yo creo que por mi formación como arquitecto al final creo entender que lo que hago es intento componer siempre escenas. Como un arquitecto si tú lo piensas en realidad lo que hace dentro de un edificio es una sucesión de escenas, de escenarios. Pues yo hago lo mismo pero dentro de la práctica artística. Entonces por eso siempre digo que hago instalación porque al final es como aquello que engloba como casi todo. Tienen una carga muy importante de investigación. Entonces la parte de investigación es una parte maravillosa dentro del trabajo. Disfruto con cada proceso porque la formalización también para mí un objetivo sería poder mantenerme con mi práctica artística. La verdad. 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 ¿Qué me viaja para ti? Gracias.